Este año, como te estaba contando, comenzamos con una carrera en Achira, justo en la semana de la fiesta del Turismo, que era sobre camino de montaña, 14 kilómetros, en donde hubo una muy buena convocatoria, porque había casi 600 participantes de distintos puntos del país, y bueno, tuvimos la suerte de salir primero en la categoría, eran 14 kilómetros, así que muy buen comienzo, y bueno, ya con vista a una carrera que yo ya tenía para comienzo de febrero, que era la tradicional Villa La Rosa, con la edición número 37, justamente esa carrera que la organiza, justamente son familiares que acá hay en Maquena, así que la gente es muy conocida, y la carrera es muy conocida a nivel nacional, donde, bueno, también tuve la suerte de participar 12 kilómetros, también sobre camino de asfalto, pero hacia la montaña, que son más o menos 6 kilómetros largos, que es en subida durísima, y bueno, después tenés el resto todo en bajada, con desniveles muy empinados, y en donde tenés que ser bastante, tener cancha para bajar, que no estamos muy acostumbrados, y bueno, con las carreras vamos aprendiendo, y bueno, y con las amistades que vamos haciendo en esta disciplina, ellos te van ayudando a decir cómo podés, cómo tenés que correrlas, porque son distintos niveles, y uno acostumbrado a correr en carrera de calle, te vas a la carrera, a lo que es montaña, son distintos niveles. Inclusive, me imagino que debe desfaltar hasta el aire, ¿no?, porque como que se aglomera todo la falta de ahí arriba. Sí, sí, depende de los terrenos, lo que pasa es que, bueno, son carreras, sí, yo te lo puedo contar, pero vos lo vas a escuchar, pero vivirlo es algo muy lindo, muy espectacular, porque vos corres sobre terrenos que te los imaginas, pero que después los vas a vivir en el momento de la carrera, y que la satisfacción que te queda es que cuando terminaste la carrera, cuando llegaste, decís, corrí por terrenos que, en realidad son desafíos y locuras que uno hace, pero bueno, por ahí, con recorridos medios arriesgados, que tenés que estar muy concentrados sobre el terreno, pero que, bueno, tenés la satisfacción de hacerlo, y de hacer nuevos desafíos, ya que, bueno, yo cumplo 24 años, ya comenzamos los 30, con esta disciplina, ya cumplimos 24 años, así que, bueno, hace dos años que estoy incursionando en la parte de montaña, y que gracias a Dios me ha ido bien, y bueno, y son nuevas experiencias y nuevas sensaciones. Walter, bueno, ¿cuántos atletas participaron en esta carrera que estás diciendo, y cuál ha sido tu puesto? Acá en Villa Rosa, más o menos había casi 200, en la de 12 kilómetros, y había una distancia nueva de 6 kilómetros, donde había también una cantidad casi cercana a los 200. Este año se vio una convocatoria menor a la del año pasado, será por el momento, bueno, por el momento que está pasando el país, y que se generan, que estas carreras son muy costosas, y bueno, entonces mucho no podemos llegar, y bueno, por ahí te tenés que quedar con las más cerquitas, pero que bueno, dentro de las posibilidades, y gracias a Dios con las ayudas que tenemos en nuestro pueblo, se puede ir a competir afuera, y representar como siempre bien a Maquena. En el caso mío, en mi categoría salí segundo, en la general salí 48, así que con un tiempo de 54 minutos, así que más que conformo, y bueno, con una buena satisfacción por haber terminado, y principalmente llegar. Por último, bueno, ¿qué viene ahora? Y por ahora tenemos, para el mes que viene, en la zona de... en Maken San Luis, en Potreo del Funes. Una carrera muy linda también, así que vamos a ver si podemos participar, así que, y estamos viendo de hacer una carrera por mes, porque bueno, los costos son muy altos, así que bueno, vamos viendo la posibilidad de ir haciendo una por mes, durante el año, así que para... para no poder... para no estar parado, y bueno, y vamos a ir variando, así que entre carrera de montaña, y carrera de calle. Dejame, para terminar, agradecer a mi familia, y a mi señora, que es la que me acompaña, y... el resto de los familiares que me acompañan, que es mi cuñada, y bueno, que hace dos años que están saliendo conmigo, porque les gusta, y bueno, esa es una satisfacción doble que tenés, porque bueno, vas con aliento local, y eso te da más para seguir en esto que es tan lindo.